Mi alma adora al Cordero Santo, esto fue un aplauso, yo era el Señor que papá quería traerle a ustedes, al nombre de Cristo, yo era el Cordero Santo, mi alma adora al Cordero de Dios para que mediten en esa bendición, porque hay muchas cosas raras en este tiempo amado, mi alma adora al nombre de Jesús de Nazaret, mi alma te bendice amado, me doy una amado al Cordero de Dios, yo era el Cordero Santo, mi alma adora al Cordero Santo, mi alma amado al Cordero Santo, mi alma adora al Cordero Santo, mi alma adora al Cordero Santo, mi alma amado al Cordero Santo, mi alma adora 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 al Cordero Santo, Reblándame, suméreme, en tu presencia, estoy aquí, aleluya, que va a ser como siempre, y no te pleno de mi alma, pero te va, el que entra en esta noche, y escúchame, vaya mi llamador, pero te voy, el que entra en esta noche, pero se agotan mis fuerzas, ay papá, pero ven y quiera ver, es que yo te necesito, madre mía, es que mi gente que ya necesita, y tan amando una danza, es remerciente una danza, es que me necesitaba Dios, joréete, que necesitaba Dios, así que en su Cristo, aleluya, Tú te lo sabes, negro, tú te lo sabes Tu presencia, tu presencia, vienes que te quede Ay, 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 ay Fiebrete tu alma, ay No lleven tu presencia Mira que me haces aquí Eso, mira que hay nada Pero como se quita la ganancia Si no se puede no brindar Ay, vamos a mirar Ay, vamos, mi amor Y escúchame, que no puedo más Pero aquí no puedo más Vaya, se abre la miniatura Ey, llame Estoy aquí, estoy aquí Ven como soy Y yo te traigo mi vida Pero que no hay el control Escúchame A ver, no tú te piensas Yo no sé, nadie te escucha Ay, a ver, no puedo más Que no me gustáis Mi alma, Dios, aleluya Ay, Dios mío, mi alma es que a ver A la brinda nadie en antes ¡Santo espiritual! Ay, oh, Dios mío, mi alma es que a ver Qué no se puede no Sí, eso sí Y yo, mor Ay, yo, mi alma es que a ver Ay, yo, meалась ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!